...y de repente conociste al Señor, experimentaste el nuevo nacimiento y experimentaste la salvación de tu alma y en un momento dado no sabemos, no hay una... Nosotros, en la familia del fe, hay una palabra a la que le tenemos muchísimo miedo. Es más, yo diría que le tenemos pánico a la palabra, a esta palabra que voy a decir a continuación, que es la palabra apóstata. ¿Os suena esta palabra? Apóstata es aquel que, habiendo conocido al Señor, ahora niega al Señor, niega la existencia de Dios y niega la palabra del Señor, niega al Espíritu Santo, niega la verdad de Dios, que él llega a decir que nunca, en realidad, todo eso fue un engaño, fue una mentira, apostatar de la fe, de estar a favor de la fe, ahora te vuelves en alguien que está en contra de la fe. Antes, cuando conocías al Señor, tú le hablabas a la gente acerca de Cristo, predicabas del amor de Dios, hablabas del Espíritu Santo obrando en tu vida y de repente ahora, cuando te encuentras con la gente, en vez de hablar acerca del Señor, lo que es lo que haces, niegas, no, no, pero, y la gente dice, pero tú no eras cristiano y tú dices, no, no, yo ya no soy cristiano, eso es que me habían comido la cabeza, es que fue una etapa de mi vida donde estaba confundido y ahora, en realidad, todo eso es mentira. Tremendo, ¿verdad? Por eso yo creo que no hay peor estado en la vida de un ser humano que llegar a una situación de apostatar de la fe, de ser un apóstata de la fe. Y todo este contenido, toda esta serie que estamos intentando examinar, meditar en ella, tiene ese propósito de advertirnos. Mirá lo que nos dice, por ejemplo, la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 11 y 12, nos dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Viene muy bien examinar este pasaje, donde el apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, les advierte y le dice a los hermanos de Corinto, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tiene la misma idea que lo que Hebreos nos está diciendo. En Hebreos hemos visto que recayeron, volvieron a su estado anterior, como antes de haber conocido a Cristo. Y ese es el punto, el gran debate teológico, la salvación. ¿Uno puede perder la salvación de su alma? Hay algunas posturas, y la mía personalmente, es que a veces nosotros malinterpretamos la experiencia de una persona con Cristo y decimos que esa persona experimentó la salvación. Y yo creo que en realidad nunca fue salvo, que en realidad nunca fue salvo. Y ese es el punto. Nosotros decimos, ha perdido la salvación. No, no, es que nunca fue salvo. Y ese es el punto. Y ahora, Pablo en este escrito dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Bueno, yo quisiera que miremos esta mañana, bueno, pero ¿qué pasa si caes? ¿Cuál es el problema si caemos, si nos equivocamos, si llegamos a un... ¿Qué hay que hacer para apartarse, para ser una apóstata, para recaer? ¿A qué punto tenemos que llegar? ¿Cuál es el pecado que absolutamente puede decir de parte nuestra que estamos apartados de los caminos del Señor? Y yo creo que no hay mejor ocasión que comentemos un poquito acerca del pecado de David. David, ¿cuántos de vosotros creéis que cuando el Señor llega a decir, por ejemplo, que lo hemos visto, que David era un hombre conforme al corazón de Dios? No hay otro escrito parecido en toda la Biblia que mencione algo tan hermoso, tan maravilloso, algo tan especial. Había un deleite tan grande en la vida de parte del Señor para con David que el Señor llega a decir y no hay otro igual, ¿eh? Aunque tenemos algunos por ahí como Abraham que fue el amigo, que fue considerado el amigo de Dios. Pero, sin embargo, vemos que lo que Dios dice acerca de David, su siervo, dice que era un hombre conforme al corazón de Dios porque él hará todo lo que yo quiero que él haga. Y, sin embargo, aunque Dios mismo le da este honor a David, nos tenemos que preguntar, pero bueno, ¿pero David fue un hombre perfecto? ¿David fue un hombre que jamás se equivocó? Y vamos a ver, uno de los momentos más trágicos, más difíciles, una crisis tremenda en la vida de David. Y vamos a intentar tomar algún ejemplo, algo que nos pueda alentar a nosotros también al mismo tiempo, ¿vale? No para cometer el error, sino para ver la inmensidad de la misericordia, del amor de Dios para con nosotros. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 5, solamente voy a tomar estos breves versículos, no hay tiempo para más, y nos cuenta un relato. Y a mí, si hay algo que me fascina de la Biblia, es que la Biblia, alguien es pecador, y la Biblia lo dice con todas las letras, no esconde el pecado de nadie. Y David, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre extraordinario en muchos aspectos, sin embargo, la Biblia dice, saca a la luz los trapitos sucios de David. Fijaros, dice, Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 5, nos dice, Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joac, era su general, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Lo veremos enseguida. Y sucedió que un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, ¿alguien se puede levantar por la tarde de su lecho? Vaya. Dice, Y se paseaba por el terrado de su casa, real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Bezabé, hija de Elian, mujer de Uriah Ceteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella, luego ella se purificó de su mundicia, y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer, y envió a hacérselo saber a David, diciendo, estoy encinta. Este es el relato de uno de los momentos más negros, más oscuros, más tristes, más catastróficos en la vida de David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y la historia empieza diciendo de que en la época en la que todos los reyes iban a la guerra, David se quedó, mandó a su general, mandó a sus siervos, entre ellos, Urias. ¿Sabés quién era Urias? Urias era uno de los valientes de David. La Biblia menciona que hubo, que él tenía un equipo de hombres que eran los valientes de David. Y entre los valientes de David estaba Urias. Era uno de sus mejores amigos. Qué triste historia, ¿verdad? Pero bueno, lo cierto es que a continuación nos dice que por la tarde, él se levantó. Yo me pregunto, pero ¿quién puede levantarse por la tarde de estar durmiendo? Es algo que nos hace pensar muchas cosas. No sé si era la siesta o es que no estaba, o tenía el sueño cambiado. Bueno, en fin, lo cierto es que David estaba perezoso, estaba un poquito, en español, castellano diríamos, estaba un poquito vago. de haber sido un hombre guerrero que peleaba con osos, con gigantes, un hombre que, el primero que iba a la batalla. Un buen día, sencillamente, se relajó un poquito. Un buen día, dice, dijo, ya, hoy no voy, hoy me voy a quedar. ¿Os acordáis que yo dije hace mucho cuando empezamos la serie? ¿Cómo empezaba el proceso de que una persona empieza a apartarse de los caminos del Señor? Empieza por ahí. Una de las formas, una de las maneras en que uno puede empezar a bajar la guardia es cuando llega el día del Señor y ese día, ay, qué gustito que estoy en la cama, qué bien que está con el frío que hace y con lo bien que estoy aquí. Y entonces, ahí empieza probablemente uno de los momentos de que una persona empieza a enfriarse, a apartarse, a dejar de tomar como algo muy importante las cosas del Señor. Pero, bueno, lo cierto es que David estaba dando su paseo y nos dice que vio a una mujer muy hermosa, la mandó llamar, al final ocurrió lo que ocurrió y la mujer quedó embarazada y le hizo saber a David. Este fue el momento más trágico, más terrible. Esto trajo unas terribles consecuencias, impresionantes consecuencias en la vida de David. Ya sabéis la historia. Finalmente, David no sabía cómo salir de esta situación y tuvo que utilizar la mentira como salida. Y, fijaros, lo primero que hace es que, bueno, el primer pecado evidentemente miró, codició, deseó, lo segundo fue adulterio y después mandó llamar a Urias y lo quiso mandar a la casa a que duerma con su esposa para que el hijo no fuera suyo sino que fuera de Urias. Y Urias dijo, no, 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 ¿cómo yo veo mis soldados peleando en el frente de batalla y yo voy a estar durmiendo con mi esposa calentito en mi casa, en mi cama? No, 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 no. Así que se acostó a las puertas del palacio del rey y David no sabía cómo sacárselo de encima y al final mandó una carta, con él mismo mandó una carta sellada con el sello real y lo mandó a Joac y le dijo, pon a Urias al frente de la guerra donde más arrecia la batalla. En otras palabras, David se lo quiso quitar del medio poniéndolo en la primera línea de batalla para que cuanto antes muriese. El tercer pecado de David, ¿sabéis cuál fue? Asesinato. Asesinato. Y después, mentira tras mentira, mentira tras mentira y es la gran cuestión, ¿verdad? A veces cuando te encuentras en un apieto y no sabes cómo salir, ¿cómo lo soluciono? Con una mentira y esa mentira te lleva a mentir otra mentira más grande y esa mentira más grande otra mentira más grande y llega un momento que al final te aplasta la mentira, ¿no? Como dice un amigo mío, la verdad siempre por delante, ¿no? La verdad no salas libres en todo caso. Pero lo cierto es que David, a raíz de este pecado, finalmente el hijo muere, ¿sabéis la historia, no? El hijo muere y toda una serie de desgracias terribles. Fue la época más amarga, más triste en la vida de David. La pregunta es, ¿Dios puede perdonar un pecado tan terrible como el adulterio, traicionar la confianza de un amigo, cometer asesinato, mentir, engañar y todo esto? ¿Dios puede perdonar algo así tan terrible? Porque hemos partido de Hebreos 6 donde nos dice y recayeron. ¿Pero recayeron en qué sentido? ¿Es que volvieron a pecar? Dios en su gran amor y misericordia nos permite que nosotros tengamos hoy en nuestras manos, tú lo tienes en tu mano, el Salmo 51 escrito por David. Había que leer todo el Salmo, no tenemos el tiempo porque quiero compartir más cosas con vosotros, pero en el Salmo 51 versículo 9 al 11 nos dice una oración de un penitente, de un pecador arrepentido, de un pecador que clama a Dios por misericordia y en el versículo 9 nos dice esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches desde delante de ti y no me quites tu santo espíritu. O sea, David tenía el espíritu de Dios dentro y no quería perderlo. Definitivamente aquí no tenemos ninguna duda de que David era un hombre en un sentido, ¿me entendéis lo que quiero decir? Salvo. Él tenía seguridad que marcharía a la eternidad para estar con el Señor. Eso no cabe ninguna duda. Él había probado de tal manera al Espíritu Santo Dios en su vida que no quería perderlo por nada del mundo y era un clamor, era una rogativa, era una súplica. Dios, ten misericordia de mí. Me encanta este salmo. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches desde delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Si había algo importante para David es que él no quería perder el Espíritu Santo, quería que permaneciera dentro de él porque él lo había probado, él lo había experimentado. Por eso podemos plantearnos tal vez alguna duda acerca de estos hermanos hebreos que recayeron. Podemos podemos entonces entender la argumentación del escritor porque el escritor dice que es imposible que si tú has, que si fuiste iluminado, que si gustaste, que si probaste, que si experimentaste, que si fuiste partícipe, es imposible. Está diciendo en un sentido una persona que ha vivido todo esto no puede tener una recaída, no puede volver a su estado original como antes de haber conocido a Cristo. Y lo cierto es que la experiencia en la vida nos enseña mucho, ¿verdad? Yo no sé tu caso, tu experiencia, pero lo cierto es que yo personalmente o en el caso de mi esposa y yo hemos visto muchos que iniciaron su vida cristiana pero al final no permanecieron, se apartaron y se fueron otra vez nuevamente al mundo. Como dijo el apóstol Pablo, Demas me dejó amando más a este mundo que al Señor. Y otros tantos que podemos mencionar también, ¿verdad? Otro ejemplo que lo vimos recientemente además. Mateo 26, 34 aquí nos habla acerca de Pedro pecó pero fue renovado. Hemos visto entonces que David fue renovado efectivamente. En el Nuevo Testamento si hay algo que los judíos tienen claro es que David era un hombre conforme al corazón de Dios y la tumba de David en Israel en Jerusalén está allí en un lugar de lo más especial y es algo sagradísimo, no sagrado, sagradísimo. Por tanto, el Nuevo Testamento inclusive cita y dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero vamos a ver otro gran hombre de Dios también. Mateo 26, 34 nos dice lo que Jesús le advierte a Pedro. Jesús le dijo de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás tres veces. ¿Qué pasó? Y enseguida mientras él todavía hablaba el gallo cantó entonces vuelto Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo cante me negarás tres veces. ¿Habrá algo peor que negar al Señor? Sin embargo Jesús antes de este momento él había dicho algo muy contundente ¿os acordáis? Aquel que me negare delante de los hombres yo le negaré delante de mi Padre pero aquel que me confiesa delante de los hombres que yo le confesaré delante de mi Padre ¿os acordáis? ¿Qué es lo que hizo Pedro? Pedro llegó a maldecir a Jesús llegó a decir yo no conozco a ese maldito en la traducción no fueron capaces de poner estas palabras como algo de Pedro pero en los textos más antiguos que se conservan todavía cuando le preguntan a Pedro pero tú eres uno como él yo te conozco tú estabas con Jesús y tres veces negó al Maestro tres veces negó a su Señor ¿qué pasó? ¿perdió Pedro la salvación? ¿perdió perdió todo lo que había experimentado hasta este hasta ese momento? y luego sabemos la historia ¿verdad? cuando Pedro estaba desanimado deprimido y invitó a los discípulos bueno ya el Maestro se fue vámonos a hacer lo que toda la vida hemos hecho sigamos con nuestra vida de pescadores y cogieron el bote el barquito y se fueron a entrar a la mar al Mar de Galilea a seguir pescando como siempre lo habían hecho se acabó murió el Maestro listo ya está y sin embargo de repente ven a Jesús en la orilla que había preparado un fuego y tenía unos peces que estaba cociendo allí y cuando Pedro ve al Maestro ¿qué es lo que hace? se tira a la mar con ropa y todo Pedro ¿me amas? sí Señor tú sabes que te amo y le preguntó por segunda vez Pedro ¿tú estás seguro que tú me amas? sí, sí Señor yo te amo pastorea mis ovejas pero Pedro ¿tú realmente estás seguro que tú me amas? sí Maestro tú lo sabes todo y tú sabes que yo te amo ¿qué es lo que hizo Jesús? restauró a Pedro ¿de qué manera? las mismas tres veces que Pedro negó al Señor ¿cuántas veces negó al Señor? tres ¿y cuántas veces le preguntó si le amaba? tres entonces le restauró total y completamente aunque emocionalmente Pedro quedó tocado ¿sabéis por qué? cuentan los historiadores que no están en nuestra Biblia cuentan de que cuando Pedro escuchaba el cantar de un gallo a la noche dice que Pedro se hacía a un lado y se ponía a llorar le dolía tanto haber negado al Señor que no podía no podía con aquello él sabía que Dios le había perdonado por supuesto que sí Jesús le había perdonado le había restaurado pero sin embargo él cada vez que se escuchaba cantar a un gallo él se ponía a llorar y se sentía culpable para consigo mismo ¿cómo pude yo haber negado al Señor? pero sin embargo vemos como Pedro sigue adelante con su vida con su ministerio con su llamado por tanto la cuestión es la siguiente nosotros hemos dicho bueno pero es que ¿en qué consiste esto de recaer? ¿en qué consiste recaer? para Picto volver a un estado original significa que en nuestra vida en nuestra vida hay momentos que inevitablemente nos equivocaremos donde cederemos a la tentación cederemos cederemos a la a la a la debilidad humana que muchas veces batalla en nuestro interior por eso dijimos fijaros que interesante cuando hemos visto la vida de David perdonar que regrese al tema cuando hemos visto a David ¿cuál fue el momento? ¿cuáles fueron las circunstancias que provocaron que David pecase? porque David no es que era soltero recordar cuántas esposas tenía David tenía unas cuantas ya era normal en aquel tiempo por cierto el Señor parece como que fue poco a poco revelando acerca del matrimonio luego ya es una mujer una sola mujer para toda la vida ¿verdad? y a no ser que la muerte ocurriese no puedes volver volver a rehacer tu vida en este sentido pero lo cierto es que David era un hombre muy bien casado muy bien acompañado y sin embargo dice que en el tiempo que van a la guerra él se quedó acostado tranquilamente dormía todo el día por eso decimos siempre y esta es una buena advertencia para nosotros ¿sabéis? cuando no hacemos nada es lo que se llama una mente que no procesa que no trabaja una mente vacía es el mejor taller del diablo ¿habéis escuchado alguna vez esto? una mente que no que no tiene nada que procesar que está vacía si tú no ocupas tu mente en orar leer la Biblia o hacer algo interesante productivo beneficioso para tu vida entonces es un taller donde el enemigo va a intentar fabricar algo para tu destrucción para tu caída para apartarte de los caminos del Señor bueno y más cosas que podíamos mencionar ¿verdad? bueno ahora bien fijaros fijaros ahora esto es la rebomba vamos esto ya es el no mamás Pedro muchísimos años después de aquel acontecimiento donde él había negado al Señor y donde fue restaurado fijaros en su segunda epístola Pedro nos dice en el capítulo 2 versículo 21 porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado wow es más tú te puedes preguntar pero vamos a ver pero Pedro pero como tú puedes decirnos esto después que tú fuiste el que negó al Señor tres veces como puedes decir que no hay que mejor no haber conocido al Señor Pedro Pedro parece que se volvió muy religioso ¿verdad? se volvió un poco un poco radical pero bueno no lo puse aquí pero en el mismo texto nos dice también dice que viene a ocurrir como lo del perro que vuelve al vómito ¿los acordáis? el perro que vuelve al vómito yo no sé si eso nunca lo he visto debe ser algo asqueroso ¿no? pero dice o como la puerca que una vez lavada dice vuelve nuevamente a revolcarse en el barro ¿verdad? es como decir es como decir algo así como que alguien que nunca experimentó el nuevo nacimiento alguien que nunca experimentó la salvación lo más normal y lo más natural es que en algún momento de su vida salga a luz aquello que realmente es la persona por tanto el nuevo nacimiento la salvación un encuentro con Cristo tiene que por ende producir frutos de justicia en nuestras vidas lo cual no quita que en algún momento tú te puedas equivocar pero mirar también en la misma carta a los hebreos capítulo 12 versículo 16 17 nos dice que no haya ningún fornicario profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró con lágrimas yo creo que definitivamente el clima en la vida de una persona que está en crisis espiritual es cuando llega a este punto este punto significa que la persona quiere arrepentirse pero no puede arrepentirse no hay no puede arrepentirse y eso es lo que se suele llamar el tocar fondo ya no hay más oportunidad por eso decíamos y recayeron sean renovados para el arrepentimiento renovado significa es lo que nos intenta decir renovado significa volver a un estado o al estado como estabas antes volver al mismo momento en el que Cristo te había alabado te había salvado y habías tenido un encuentro personal con el Señor bueno nosotros hemos visto algo interesante también en ese me tocaría volver pero dice que aquel que siembra y recibe la lluvia y produce fruto recibe la bendición de Dios pero aquel que no produce fruto dice que no queda más remedio que prenderle fuego a todo aquello lo hemos leído hace un momento en Hebreos capítulo 6 y inevitablemente tenemos que meditar en algo que Jesús enseñó que es la parábola del sembrador que yo creo que seguro más de la mayoría de los que estáis aquí lo conocéis perfectamente la parábola del sembrador que se encuentra en Mateo 13 18 al 23 que nos dice de la siguiente manera dice hoy pues vosotros la parábola del sembrador cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón este es el que fue sembrado junto al camino sembrado o sea vamos a volver un poquito aquí solamente para que entendáis cuando nosotros estudiamos la parábola del sembrador aquí hay tres tres elementos importantes que tú tienes que considerar la primera es el sembrador ¿quién es el sembrador? Dios Dios es el sembrador y la semilla ¿qué es? la palabra de Dios muy bien ¿y la tierra qué es? nuestro corazón sembrador Dios la semilla la palabra y nuestro corazón la tierra ¿vale? ok y vamos a ver que el problema no está ni en el sembrador ni ni en la semilla sino que vamos a ver dónde está el problema dijimos la primera las que caen junto al camino dice cuando oye la palabra del reino y no la entiende viene el malo arrebata lo que fue sembrado en su corazón este es el que fue sembrado junto al camino junto al camino ¿sabéis que normalmente cuando cuando nosotros hablamos acerca de sembrar y todas estas cosas normalmente junto al camino ¿qué es lo que significa? que al camino por el camino ¿qué es lo que pasa? toda la gente todas las personas que pasan ven el campo pero siempre está el camino junto al campo donde está sembrando y el sembrador va echando la semilla y las que caen a la orillita del camino es como que todos lo ven es como que es muy fácil que venga un ave en este caso simboliza o representa al enemigo que siempre va a procurar robar la semilla de la palabra de Dios en nuestras vidas siempre pero el detonante hemos dicho es aquellos que no entienden la palabra del Señor dice cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón no la entiende y esto nos hace pensar bastantes bastantes cosas pero bueno yo tengo que avanzar creo que ya la hemos visto tantas veces en el siguiente versículo Mateo 13 20 21 nos dice el que fue sembrado en pedregales este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo pero no tiene raíz en sí sino que es de corta duración pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza unas cayeron junto al camino o sea no en buena tierra sino junto al camino o sea que en el camino ahí muy fácil de llevársela porque no habían entendido el siguiente caso que nos presenta la parábola es aquellos que fueron la semilla cayó entre pedregales entre las piedras y entre las piedras dice la oyen con gozo la oyen con alegría pero sin embargo pero sin embargo no pudieron permanecer no tuvieron fuerza no tuvieron fundamento para poder crecer y dar fruto porque el propósito de Dios es que nosotros recibamos la palabra y la palabra la palabra del Señor pueda producir fruto en nuestras vidas vuelvo a leer nuevamente y el que fue sembrado en pedregales este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo pero no tiene raíz en sí misma sino que es de corta duración pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza y esto me hace pensar muchas veces cuando nosotros predicamos el evangelio cuando alguien cuando alguien predica el evangelio a las personas y presentan un evangelio donde todo se va a solucionar donde todo es bendición donde todo es alegría donde todo es fiesta y este tipo de cosas y resulta que al final no va a poder permanecer mucho tiempo porque cuando empiezan a llegar los problemas las aflicciones las dificultades las tormentas de la vida dice pero no, no, no pero ¿dónde me he metido yo? ¿pero qué es esto? ¿no me había dicho que el evangelio es paz es gozo es alegría es bendición es prosperidad y no sé qué y no sé cuánto? entonces cuando llegan los problemas empiezan pero vamos a ver pero si desde que me he hecho cristiano tengo más problemas diez mil veces más problemas que antes o me ha pasado a mí nada más a todos a todos nos ha pasado porque el enemigo se levanta con toda su furia cuando tú te acercas a los caminos del Señor y empiezan a aparecer problemas hasta debajo de las piedras problemas por todo sitio y llega un momento que te encuentras en una crisis y no sabes qué hacer ¿pero qué es esto? Dios mío qué difícil la vida cristiana pero Jesús lo dijo claramente nunca 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 negó el hecho de que en el mundo tendréis aflicción pero confía en mí porque yo he vencido el mundo el que quiera ser mi discípulo que dijo que tome su cruz y que me siga cada día ¿verdad? esto es algo que tenemos que recordarnos muchas veces los cristianos los cristianos tenemos la tendencia a imaginarnos cosas que no son reales que nunca el evangelio ha dicho por tanto cuando empiezan las tormentas empiezan empiezan las adversidades empieza el sufrimiento empieza la persecución y yo creo que no cabe ninguna duda que en España ser cristiano esto es un paseíto vamos esto es un paseo ser cristiano es en países islámicos países árabes países donde está prohibido hablar de Cristo está prohibido el cristianismo ahí sí que es difícil y empieza la persecución te dicen te atentan contra tu familia contra tus bienes y tantas cosas ¿verdad? bueno vamos a seguir avanzando tengo mucho material número tres también 13-22 Mateo 13-22 dice el que fue sembrado entre espinos este es el que oye la palabra pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructosa la semilla que cae en un corazón donde hay y yo quiero que pienses un poquito una cosa vamos a ver vamos a ver si tú tienes un terreno si tú tienes un terreno donde tú quieres sembrar buena semilla imagínate por un momento ¿no? un lugar donde 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 quizás haya poca lluvia y tú siembra la semilla bueno no llueve pero bueno yo tengo bastante agua así que yo la voy a regar voy a tomarme el trabajo todos los días de regar mi huerto mis lechugas mis tomates o lo que sea ¿no? uy que ilusión que me hace eso a mí pero bueno vas todos los días le echas agua no llueve no pasa nada pero yo le echo la agüita he puesto una buena semilla y de repente empieza empieza a crecer espinas cardos empiezan a salir cosas que tú pero si yo lo que he plantado son lechuga tomate cebolla rabanito y todas esas cosas ¿no? que nos gustan ¿cómo es que me están saliendo todas esas cosas? ¿y qué es lo último que tú harías? ah bueno como está ocurriendo eso lo que voy a hacer es le voy a echar más agua y venga a echar agua y venga a echar agua y más agua y más agua voy a solucionar el problema echando agua echando agua echando agua no el problema no está en el agua el problema no está en la semilla ¿dónde está el problema? el problema está en la tierra ¿y qué es lo que tengo que hacer? tengo que dedicar el tiempo para trabajar esa tierra preparar esa tierra para que sea una tierra fructífera una tierra buena donde produzca aquello que yo quiero que produzca y yo creo que el problema definitivamente está muchas veces el problema no lo tiene Dios el problema no lo tiene la palabra de Dios el problema muchas veces que no hay fruto en la vida de un cristiano es el corazón y aquí aquí es donde se va a producir el fruto que tiene que dar inevitablemente la palabra del Señor en nuestra vida pero bueno yo creo que todos queremos ser buena tierra ¿verdad? entonces Mateo 13.23 nos dice más el que fue sembrado en buena tierra este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento a sesenta y a treinta por uno ¡guau! que hermoso ¿verdad? cuando todo lo que Dios siembra en nuestras vidas toda la palabra de Dios cuando llega a nuestras vidas puede producir fruto y un fruto que aunque una semilla sea pequeñita ¿verdad? pero ¿tú has pensado alguna vez en esto? una semilla que tú plantas y es más Jesús enseñó acerca de la más pequeña de todas las semillas ¿sabéis cuál es? la semilla de mostaza es una semilla chiquitita 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 pero sin embargo de esa semilla cuando empieza a brotar sale un árbol gigante que da sombra y hasta los pájaros hacen sus nidos en este tremendo árbol que es el árbol de mostaza no importa lo pequeñito que pueda parecer aquello que viene de Dios en nuestra vida lo importante es que si hay un buen corazón un corazón que agrada a Dios un corazón que es buena tierra eso va a producir fruto que permanece para siempre volviendo a la idea original de lo que habíamos estado iniciando el mensaje de esta mañana estos hermanos de hebreos que reciben la carta eran ¿cuál era el problema? todo lo que habían recibido era buenísimo ellos habían sido iluminados ellos habían gustado de la palabra ellos habían participado del Espíritu Santo ellos habían gustado de los poderes del siglo venidero todo eso habían experimentado pero sin embargo no fue suficiente para que produjera fruto en sus vidas por eso el autor de hebreos de una forma tan contundente hace esta advertencia y dice y recayeron sean renovados para arrepentimiento y el problema está que estas personas sencillamente después de hacer lo que habían hecho no tenían posibilidad de arrepentirse por eso dijimos cuando un cristiano y cuidado con esto cuando un cristiano llega un momento en su vida está jugando con el pecado está tentando está tentando la suerte como decíamos en España ¿verdad? está jugando con el pecado una vez y otra vez y no, no pasa nada total Dios es amor Dios es bueno Dios es gracia Dios es misericordia pero no te olvides que Dios también es justicia claro que Dios es amor gracia, misericordia bondad claro que sí pero no te olvides que Dios es justicia y todo lo que el hombre sembrare ciertamente recogerá ¿no dice eso la palabra del Señor? entonces es mejor que Dios siembre en nosotros y no que nosotros sembremos cosas malas en nuestra vida y yo quisiera ser como este campo que está aquí ¿verdad? este campo fértil fructífero próspero que el Señor donde el Señor ha sembrado su palabra y ha dado fruto que permanece para siempre les invito que se pongan de pie vamos a terminar conmigo ¿no? 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 ¡Gracias!